¡Chao! ¡Bueno! Otra es venir a escuchar Lo mejor El mejor es contigo ¡Anderson! ¡No me vio! ¡Bueno Rey! Tientate a mi lado, bendita mujer Que ahora es que yo tengo ganas de beber ¡Gana de beber! 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 ¡Y vamos, y vamos, maniaca! ¡Y el sol que salga por donde le dé la gana! ¡Ernesto Jeroz! ¡Gana de beber! ¡Y allí va! ¡Oh! ¡Ruísimo! ¡ gerçekten compadre Danilo! ¡Ah! La gente de Ecuador Si yo voy me muero y en esa carrera Si yo voy me muero y en esa carrera Y echaré la culpa y en esa parantera Echaré la culpa y en esa parantera Esa parantera y echaré la culpa Esa parantera y echaré la culpa Bueno, Márgaret Por bala, chiquito, a cruz Márgaret Hoy tú has venido a escuchar Lo mejor de la locura César Gutiérrez El Abustador Brinca, brinca, brinca ¡Bulante! ¡Maragaret y disfrute! ¡Eligar! ¡Oye, Eligar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, Luis! ¡Cámbia esa guitarra! ¡Ay, chiquito! ¡De la cura Tiro Torres! ¡De la padrión para la historia! ¡Ay, bolinclito, muchachos, mi compadrino! ¡No resistimos a cuatro! ¡Cállate! ¡Bueno, Junior Rosario! ¡Y un chéreo! ¡Bachana! ¡Oye, Eligar! ¡Chiquito, chiquito! ¡Chiquito, chiquito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oh, Junior Rosario! ¡Berecí, chiquito! ¡Ajá! ¡Bien de nata! ¡A primera! ¡Sueño, mami! ¡Flaco! ¡Repíteme esa baila! ¡Ay! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arriba, arriba los dominicanos Eso Y la bulla, el aplauso de esta fiesta carajo Money, 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 no Ahí, cara El sol que salga por donde le dé la gana Matrallón hoy Y la bulla, el aplauso de esta fiesta carajo